Bienvenidos a Uncomo. En este vídeo os voy a enseñar a hacer unas galletas de mantequilla en forma de corazón para San Valentín, como estas que tengo aquí. Muy fáciles y sencillas para que las podáis hacer en casa sin ningún problema. Espero que os gusten y empezamos con el vídeo. Para preparar galletas de mantequilla en forma de corazón utilizaremos un molde como este o parecido, si tenéis uno parecido en casa ya os servirá para hacer las galletas. La masa, cómo hacerla, lo podéis ver en el vídeo de cómo hacer galletas de mantequilla. Amasamos un poco la masa y podemos empezar a extenderla. Empezamos a cortar las galletas con el molde. Intentamos aprovechar toda la masa y retiramos la masa sobrante que volveremos a utilizar después. Cuando ya tengamos todas las galletas cortadas en forma de corazón, las pondremos en una bandeja apta para horno. La que tengáis en casa cualquiera que se pueda poner el horno ya servirá. Yo utilizo una espátula y le pongo un poco de harina porque así no se pegan las galletas porque según la forma que tenga la galleta se os puede romper. vamos colocando las galletas en la bandeja un poquito separadas para que no se peguen porque en el horno se harán más grandes y si no se os van a pegar. Y las introducimos en el horno a media altura, unos 170 grados, 8 minutos, entre 5 y 10 minutos más o menos. Pues ya tenemos las galletas en forma de corazón horneadas y listas para decorar. En este caso las decoraremos con fondant, que es una pasta de azúcar que se utiliza para decorar tartas, cupcakes, galletas, lo que queráis. Yo la he elegido de color rojo porque como es samarantín pues los haremos de color rojo los corazones. Pues vamos a empezar a la decoración. Empezamos extendiendo fondant, siempre intentar extenderlo en una superficie que esté lisa y que esté completamente limpia. La masa la podéis hacer más fina, más gruesa, como queráis. Eso ya depende de vuestro gusto. Yo no la hago muy gruesa porque no me gusta que sea muy empalagoso y por eso la hago más fina, pero si os gusta mucho el dulce la podéis hacer más gruesa y no pasa nada. Una vez tenemos la masa extendida, cogemos el cortador, el molde y marcamos. Os tiene que quedar más o menos así. Y el fondant que os sobre sobre todo envolverlo en papel de film o en una bolsita de plástico sobre todo porque si no se os va a poner duro muy rápido y así lo podéis aprovechar para otra vez. Para pegar el fondant sobre la galleta cogeremos un poquito de agua, empaparemos un poquito el fondant. Lo podéis hacer con el dedo. Yo lo hago con un pincel pero con el dedo os quedará igual de bien. Y pegamos sobre la galleta, damos unos toquecitos para centrar un poquito el fondant y que se pegue bien. Y ya está. Aquí tenemos la galleta decorada con fondant. Ahora le podemos añadir cualquier tipo de decoración que queramos también aparte. purpurina, algún corazón más pequeñito, lo que queramos. Nosotros en este caso utilizaremos unos estampadores para hacer unos corazones con fondant blanco. Para continuar con la decoración utilizaremos fondant blanco y estos estampadores para hacer unos corazones más pequeños. Y lo mismo. Cogemos el fondant y lo extendemos. En este caso no nos hará falta mucha cantidad de fondant porque ya veis que los estampadores son pequeñitos. marcamos. Y marcamos. Apretamos. Y apretamos. Y así las veces que nos haga falta. Y volvemos a guardar el fondant para que no se nos seque. Y haremos lo mismo igual que antes. Con un poquito de agua mojamos un poquito el fondant y lo pegamos. Damos unos toquecitos para que se adhiera bien. Cogemos otro corazón. Y lo mismo. Y ya le voy a poner un poquito de purpurina para darle un toquecito así más bonito. Con el dedo mismo no hace falta que cojáis ningún pincel ni nada. Y simplemente así dais unos toquecitos a la galleta para esparcir bien la purpurina. No hace falta añadir agua ni nada, la purpurina se queda pegada con el fondant. Porque como aún está blando, si dejáis la galleta mucho rato entonces ya no se os pegará porque el fondant se habrá secado. Y ya tendríamos las galletas decoradas con fondant. Espero que os hayan gustado y nos vemos en el próximo vídeo.